Por primera vez en Solidaridad Quintana Roo se colocaron los primeros dispositivos de localización electrónica a imputados que enfrentan proceso penal en libertad a cargo de la unidad de medidas cautelares, control de sentenciados en libertad e instituciones abiertas de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo. Esta medida cautelar permite el monitoreo o ubicación de las personas que portan el brazalete a fin de cumplir con las exigencias judiciales decretadas por un juez de control y a solicitud expresa del fiscal del Ministerio Público. Con base en el artículo 155, fracción 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales y del artículo 168, párrafo 3º de la Ley Nacional de Ejecución Penal, solo serán candidatos a esta medida quienes no sean imputados por algún delito grave.